RETO DIARIO TV PRESENTA 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 Yo ya lo dije en algún momento, no me voy a retractar, lo dejé ver. Lo que es evidente hay señales que pasan en los distritos, la manera en cómo se cambiaron algunos candidatos, la manera en cómo a esos candidatos no se les está dando ningún apoyo, una especie económico, pues me hace pensar, me hace pensar, me hace creer que sí hay una negociación. No tengo los elementos para decir que sí los hay y confirmarlo y afirmarlo de manera tajante, pero las señales que tengo es que sí hay alguna negociación. ¿Quién la hizo? No lo sé. ¿A qué nivel? Tampoco lo sé. Fue de hecho tema de una de mis columnas que hago cada semana. Bueno, que además, déjenme decirle que es colaborador de nosotros, de lujo. Así es, así es, me hacen favor de abrirme ese espacio y ahí es en donde en algún momento también lo expresé en una de esas columnas y dije también que la militancia merece respeto, la militancia externa a su opinión a través de una votación interna y esta decisión que toma la militancia se tiene que respetar por todos los niveles del partido y creo que en esos casos no fue así. Oye, en ese sentido Rafa, si se requieren para una elección, una elección intermedia además que la gente no toma mucho en cuenta y hay poca participación históricamente, se requieren candidatos fuertes, bien apoyados, es un partido cohesionado, unido, es un caso de PAN. Se requiere tener algunas características en estos procesos intermedios, buenos candidatos, cualquier detalle que descuidemos los dirigentes de los partidos nacionales y estatales puede ser la diferencia del triunfo o la derrota. Además de que en estos procesos intermedios los que tienen una amplia determinación pues son las estructuras, es el voto duro, es la capacidad de movilización el día de la elección, es la capacidad de organización y de unidad dentro de los partidos políticos, de todos, y creo que esas características son finalmente las que hacen la diferencia en este tipo de elecciones intermedias. Sí, yo creo que como partido político tenemos, el PAN tenemos liderazgo, tenemos con qué ganar, respetable a los demás partidos políticos, todos los demás con los que conformamos alguna alianza aquí en el Estado, mis respetos para ellos, pero creo que en esta elección cada partido político tendríamos que pues demostrar lo que traemos, lo que somos, lo que proponemos, porque finalmente en la Cámara Federal así es como actuamos, ¿no? Oye, el factor Morena no les afecta, no les afectó. Bueno, es un nuevo partido, sí hay que decirlo, es un nuevo partido que para ser nuevo, creo que a nivel nacional pues va a tener un importante número de votos, en Puebla no les va a alcanzar para obtener ningún distrito, sin embargo pues alguna presencia están teniendo y van a seguir teniendo. Oye, a nivel nacional el registro seguramente sí lo van a... Es muy probable, es muy probable porque este partido político pues bueno, trae liderazgos que vienen de otro instituto político. Oye, López, además eso, en el estado político, ¿quién crees que sea el perjudicado en esta elección? Los damnificados, los partidos damnificados, los que no alcancen el registro, quienes al final tengan una votación pues mínima que no les sirva para mucho. Morena se salvó, ¿no? Yo creo que Morena se salva, el que anda, creo yo, batallando, o se dice que va a... le va a costar trabajo esa nueva alianza, eso se dice. ¿O al PRD? ¿Cómo es el PRD? No, al PRD yo creo que sí le va a dar para mantener su registro, tiene entidades donde están muy fuertes, el DF, Michoacán era, vamos a ver cómo está ahora después de los... Lo de Ayotzinapa, este... pero el que se dice, el que se menciona en algunos círculos políticos, es Nueva Alianza, vamos a esperar el 7 de junio. ¿Y en el estado? En el estado... pues creo que cada partido político del resto, creo que cada uno va a sacar lo suyo. No le veo a alguno que vaya a sacar muy pocos votos, no lo creo, creo que cada uno trae lo suyo. Ok, oye Rafa, antes que nos despidamos, te quiero preguntar, ¿te vamos a seguir viendo en el PAN, en el PAN estatal? Pues imagínate, tengo 25 años de PANista, quisiera yo seguir otros 25 años más de PANista. Te voy a responder una pregunta, ¿te vamos a seguir viendo como dirigente estatal del PAN? Vamos a ver, vamos a ver, mira, yo tengo que ser muy prudente, si bien tengo una amplia relación con los PANistas en todo el estado, amplio conocimiento de todos ellos, ellos de mí también, son 16 años de estar caminando y compartiendo batallas y triunfos y derrotas. Vamos a esperar después del 7 de junio a ver cómo se dan las cosas, qué resultado tenemos, que si bien la permanencia o la reelección de un dirigente estatal o municipal o nacional no depende, no debe depender de un resultado electoral, pero también hay que decirlo, vamos a ver cómo se dan las cosas al interior del partido, en lo local y en lo nacional y ya valoraremos más adelante. Y yo he dicho, porque ya me han preguntado lo mío, yo he dicho, ni me apunten ni me borren, vamos a esperar, vamos a ser prudentes, hoy estamos abocados al proceso electoral y ya lo demás, ya venimos más adelante, yo voy a hacer lo que digan los PANistas como siempre. Pero bueno, si hay un buen resultado, finalmente, pues es con... Pues pudiera ayudar eso, pudiera ayudar, falta ver los actores del PAN a nivel local, que opinen, los actores que tengan alguna responsabilidad. Sin embargo, y más allá de eso, a mí me interesa más lo que digan los militantes. Oye, Rafa, finalmente un mensaje para los PANistas, ahora que ya viene la próxima lección. Bueno, comentar a todos los PANistas que vamos bien, el Comité Estatal sigue trabajando fuerte, como siempre sigue cercano a los militantes en todo el Estado. Y por ahí nos vemos próximamente, estoy recorriendo el Estado ya desde hace dos meses con reuniones municipales, con reuniones distritales, hablando del PAN, hablando de la campaña, hablando de todos ustedes, de qué piensan, qué sienten. Y pueden contar con una ley estatal que siga siempre cercano a ustedes y que siga vigilando y respaldando también sus derechos dentro del PAN. Rafa, muchas gracias. Gracias, Afonso. Bienvenido en tu casa. Gracias, buen día. Gracias a todos.